Hola, es viernes, por fin se acaba la semana que se ha hecho larguísima y voy a irme de fiesta por ahí han venido unos amigos de España y voy a bajarme a Londres ahora me estoy acabando de recoger las cosas de la habitación un poco, la ropa y nada, me voy a hacer un viajecito, que hace mucho que no cojo el coche así en larga distancia y voy a verlo son como 3 horas y media de camino, una cosa así, si no pillo mucho tráfico ya me han dicho que como hay algún accidente en la radial de Londres va a estar jodida la cosa pero bueno, no hay prisa por llegar, así que nada, recojo y me pido ¡Hola! nos acabamos de levantar y vamos a ir a un buen desayuno que después de anoche hace falta íbamos ahí en principio a Oxford, pero nos vamos a quedar por aquí por Londres y nada, vamos a hacer posiblemente el tour de Jack el Tripador, así que guay ¿dónde decís que estamos entonces? en el cementerio de Hyde Gate Hill ¿cómo se llama? Hyde Gate Hyde Gate pues eso que estamos en el cementerio de Hyde Gate, así que nada, a ver cómo está bueno, vamos a entrar al cementerio, son 4 libras de entrada, pero está bastante chulo hay una gran bola, que es muy bueno, no, 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 no... Gracias por ver el video.